Para transparentar las acciones del Congreso del Estado, la legislatura local firmó un convenio con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Con la firma de este convenio formamos parte importante de la construcción de un modelo de gobierno abierto, cuyo objetivo es transparentar las acciones de este Congreso del Estado con espacios permanentes para la participación ciudadana en pro de una democracia participativa en la sociedad. Hemos tomado acciones para establecer políticas públicas tendientes a la conservación, a la modernización y digitalización de los archivos que nos garanticen el acceso a la información y protección de datos como derechos fundamentales. A este evento asistió el presidente de la mesa directiva, Jaime Buenos Artuche y diputados de la Comisión de Transparencia. Uno de nuestros más grandes retos es justamente disminuir la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones. Es sabido que el ciudadano desconfía, pero desconfía por falta de transparencia, por falta de información. En la evaluación para el 2018 sobre el sistema deportario de obligaciones de transparencia, el Congreso del Estado, en los recintos que nos encontramos, obtuvo el 100%. También, gracias a sus calificaciones sobresalientes, la parte...